¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos me lo explicaron Ese trabajo no lo hagas En nada te reprochamos Si tienes algún problema Vamos a echarte la mano Y es el rey Hugo Melchor Y su poderosa Dice feja la ropa ¡Y ánimo! Pero el hombre es caprichoso Nunca quise hacerles caso Se me metió en la cabeza De dejarme el contrabando Es que midiaba a los guates Que ya se estaban parando Todo parecía muy bien La yerba ya empaquetada Al cargar la camioneta Judiciales la rodeaban Con tremendas metralletas Manos arriba gritaban Y arriba Oaxaca, sí señor Y el chile paisano Nos esposaron a todos Con las manos por allá Ay recordé a mi esposa Aunque era muy tarde ya Mis hijos que me dijeron Eso no lo hagas papá Ahorita estoy detenido En la cárcel ya guardado Lo que siento son mis hijos Que los deje abandonados De mi esposa que será Ya tendrá otro a su lado Ya con esta me despido Ya les conté de mi vida Esta maldita pobreza Muchas veces nos obliga A contrabandear la yerba Sabiendo que es prohibida La vista limpia La vista limpia Gracias.